Tu mirada, a fuego lento, tu olorada, no nos vamos a dar nuestra locura, la noche de los vientos y el calor de la acertura, y el camino de tu olor, y el camino de tu olor, y el camino de tu olor, y el camino fue muñeco, tu mirada, con tu llamo, y el camino fue muñeco, y el camino fue muñeco, la noche de los vientos y el agua, con tu el nombre enamorada, y el camino de tu olor, y el camino fue muñeco, y el camino fue muñeco, tu mirada, a fuego lento, tu olorada, no nos vamos a dar nuestra locura, Y nos dice, ¡muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!